Bueno, estamos a domingo, hemos finalizado por fin ya las jornadas astronómicas de Tivisa y estamos en Benissanet. En algún vídeo habréis visto que hablamos de Benessgat, una causa que hicimos, que recaudamos algo de dinero para ayudar a unos gatos, o un gato concretamente esa vez. Y estamos con Alberto Soler y Carlos Nache, que está aquí con el teléfono, que está lo suyo. Y estamos por una buena causa porque Alberto viene de Murcia y no se va solo. ¿Con quién te vas? Me voy con una parejita de gatos, Tommy y Coco. Tommy y Coco, pues finalizamos las jornadas de Tivisa de la mejor manera, se vuelven para Murcia, ayudando dos gatitos de la calle, que Juli ha ayudado de la fundación, ¿fundaciones? Asociación. Asociación Benessgat, es verdad, la asociación Benessgat. Gracias por tu trabajo una vez más. Gracias por adoptar. Y gracias Alberto por adoptar y llevarte dos integrantes más de la familia. De tanto, está muy a gusto. Ya mandarás alguna fotito cuando llegues a casa. Muchas gracias a todos y damos así por finalizadas las jornadas astronómicas, un tanto especiales. Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.